En Jalisco, el tope a los gastos de campaña es de 22 millones 242 mil pesos. Para nosotros, es evidente que el candidato del PRI, Jorge Aristóteles Sandoval, ya rebasó esa cantidad. Por eso, decidimos sumarnos al esfuerzo de Auditoría Ciudadana para documentar el despilfarro de recursos públicos. Ayúdanos a documentar este despilfarro. Mándanos la información, documentos, fotografías. El uso excesivo de recursos públicos es una inmoralidad. Rebasar los topes a los gastos de campaña es una ilegalidad. Ayúdanos a documentar este despilfarro. Ayúdanos a cambiar la historia, no a repetirla. Auditoría Ayúdanos a documentar este despilfarro. Acabesca a documentar este despilfarro. Rebasar los a los principales a processos de entrega para celebrar el nivel de 가운데 de 10 años. Gracias por ver el video